Bienvenidos a esta nueva edición de Ñan de Yarañe'e Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñan de Yarañe'e Dominical, iniciamos un programa más hoy en este domingo, ya estamos en el segundo domingo del tiempo de Adviento. Estamos ya en el año 2019 para la Iglesia. Hemos iniciado la semana pasada con el tiempo de Adviento, con el primer domingo de Adviento. Y hoy con este segundo domingo de Adviento, siempre la palabra de Dios, con las tres lecturas, nos trae un mensaje muy importante. Es el mensaje de salvación y es el mensaje sobre todo de prepararnos interiormente para el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Jesús en Belén, pero ese Belén significa para nosotros la casa de tu propio corazón, la casa de Dios. Hoy en esta primera lectura dice, Levantate Jerusalén, sube a lo alto y dirige tu mirada hacia el oriente. Mira a tus hijos reunidos desde el oriente al occidente por la palabra del Santo, llenos de gozo porque Dios se acordó de ellos. Ellos salieron de ti a pie, llevados por enemigos, pero Dios te los devuelve, traídos gloriosamente como en un trono real. Porque Dios dispuso que sean a las altas montañas y las colinas seculares y que se rellenen los valles hasta nivelar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. También los bosques y todas las plantas aromáticas darán sombra a Israel por orden de Dios, porque Dios conducirá a Israel en la alegría a la luz de su gloria, acompañándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Esto nos dice entonces el profeta Baruch. ¿Y qué es entonces, queridos hermanos, lo que nos quiere decir? ¿Y qué tenemos que reflexionar en este día de hoy tan importante? En este domingo, en primer lugar, nos dice quítate tu ropa de duelo y de aflicción. Entonces, quitarse todo lo que es negativo, todo lo que es feo, todo lo que es duelo, todo lo que es llanto, ¿verdad? Todo lo que es aflicción, nos dice el profeta Baruch. Vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Por eso está diciendo, justamente, vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Cúbrete con el manto de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y tenemos que cubrirnos, dice, con este manto. Coloca sobre tu cabeza la diadema de gloria del Eterno. Es decir, lo esencial de Dios, lo que pueda resplandecer. Es decir, mostrarnos con la fuerza y la gracia de Dios para los demás. El resplandecer, ¿verdad? Ante nuestra propia sociedad. Resplandecer ante las personas que están en la oscuridad. Ponerse el diadema, dice aquí, del Eterno. Es decir, de Dios mismo. Porque Dios mostrará su resplandor a todo lo que existe bajo el cielo. Porque recibirás de Dios para siempre este nombre. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Y por ahí tengo, cortera coñan de yagüere kotaba yepa. Paz en la justicia. Yagüere conga upea coñan de netame yepa. La paz en la justicia. Porque buscamos la justicia y existe verdaderamente la justicia. Es la única que nos puede traer la paz. Y también en todas partes, ¿verdad? De nuestra propia familia. En nuestros propios lugares de trabajo. Y al mismo tiempo dice, gloria en la piedad, gloria en la piedad. Es decir, todo lo que nosotros recibimos como gloria de parte de Dios lo hacemos gracias a nuestro empeño también, de buscar a Dios. La piedad es ese corazón abierto a escuchar, a sentir el gozo mismo que proviene de Dios. Es un camino de santidad en síntesis, gloria en la piedad. Levántate, sube a lo alto, dirige tu mirada hacia el oriente, mira a tus hijos reunidos desde el oriente al occidente por la palabra del santo, llenos de gozo porque Dios acordó de ellos. Qué lindo entonces, reunidos desde el oriente y el occidente. Reunidos todos juntos desde el oriente y occidente. Que no exista esa diferencia en ninguno de nosotros, entre ninguno de nosotros. Al contrario, que podamos vivir esa fuerza y esa paz que proviene del Señor. Mira a tus hijos reunidos desde el oriente y el occidente. Ellos salieron de ti, llevados por enemigos, pero Dios te los devuelve, traídos gloriosamente como en un trono real. Esta lectura ciertamente se está refiriendo, Baruch, cuando el pueblo de Israel está volviendo, está volviendo del exilio. Es por eso este canto de júbilo. Ellos fueron caminando, fueron expulsados, fueron llevados al exilio, pero en la gloria, porque Dios los está reuniendo. Es decir que nuestro pecado, nuestro alejamiento de Dios, Dios dispuso que sean aplanadas las altas montañas y las colinas seculares y que se rellenen los baños hasta nivelar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. También los bosques y todas las plantas aromáticas darán sombra a Israel por orden de Dios, porque Dios conducirá a Israel en la alegría a la luz de su gloria, acompañándolo con su misericordia y su justicia. Pecalculamina, también los bosques y todas las plantas aromáticas darán sombra a Israel por orden de Dios. Plantas aromáticas, pero todos le darán sombra. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquí la gracia de Dios abunda verdaderamente. La gracia de Dios está por encima de todo. La gracia de Dios que llega a todos. Y también el buen olor, como decimos. El buen olor significa el representar, el vivir, el transmitir. Ese buen olor del cristiano, ese buen olor del santo, del seguidor del Señor. Pidamos de esa gracia también, de esta primera lectura, de este mensaje, desde el libro de Baruch. Que nos acompañe esa fuerza de Dios para que seamos totalmente diferentes y para que ofrezcamos también lo mejor de nosotros mismos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol y la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, yunta con la problema, en Guaranita, para que se entienda. Entonces me decía a mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo, y tu yunta vos te está matando, alejate de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares, que no tengan vergüenza, que vengan, se asinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, que traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria. Y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñan de Yarañe. Adquiriendo las canastas, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981-4148-66. Canastas navideñas de Ñan de Yarañe. Ñan de Yarañe. Estamos en este domingo segundo del tiempo de Adviento, queridos hermanos, queridos amigos. La palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro. Esta segunda lectura la vamos a tomar hoy de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Conocemos que la carta a los cristianos de Filipo se refiere principalmente a la alegría. La alegría de encontrarse con Cristo. Un Cristo que nos cambia. Nosotros sabemos que las cartas de Pablo son siempre cartas parenéticas, es decir, consecuenciales. Si uno es cristiano, vive de acuerdo a las consecuencias del ser cristiano. Por lo tanto, en estas cartas que nosotros encontramos aquí, nos dice, hermanos, siempre y en todas mis oraciones, pido con alegría por todos ustedes. El primer elemento entonces de Pablo. Pido con alegría por todos ustedes. Y justamente pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio desde el comienzo hasta ahora. Es decir, que todos nosotros, queridos hermanos, somos responsables de anunciar. Todos somos responsables. Entonces, Pablo aquí está contentísimo. Entonces, por eso pido, dice, con alegría por todos ustedes. Es decir, el mensaje de salvación. Y yo, dice, a ustedes, ¿por qué? Porque ustedes, la colaboración que prestaron en la difusión del Evangelio. Y en el lugar donde se encuentran, ¿verdad? Por eso dice, doy gracias. Y también dice, pido con alegría por ustedes. Porque prestaron, se prestaron ustedes a la difusión del Evangelio desde el comienzo hoy, hasta ahora. Estoy, dice, firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. La irá completando hasta el día, ¿eh? La irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Y bueno, esto es entonces, queridos hermanos, muy importante, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que aquí es donde nosotros vamos a encontrar esa fuerza de Dios. Dios que siempre continúa actuando en nuestra vida y la va a completar, dice, hasta el final. Y es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes, porque los llevo en mi corazón. Es decir, yo lo siento porque yo he visto que ustedes verdaderamente se han comprometido. Como estoy contento porque esta comunidad parroquial, como estoy contento porque esta capilla, esta comunidad de esta capilla, como estoy contento porque este grupo, este movimiento, se preocupa verdaderamente de transmitir, de dar a conocer peñan de llarañe, yo, dice, los llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, participan de la gracia que he recibido, participan ustedes de la gracia que he recibido. Y entonces, no es que yo nomás soy aquí el cachique, sino que aquí dice, ustedes participan de todo esto, de lo que he recibido. La gracia de Dios que recibimos nosotros, la gracia de su palabra que recibimos nosotros, y la hacemos participar y luego todos juntos, ¿verdad? La reelaboramos, esa gracia que hemos recibido. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Dios es testigo de que los quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Este es el amor, entonces, de Pablo, que siente también hacia las personas con quienes él trabajó. Si, está bien, ese es un amor muy humano, ¿verdad?, que puede quedar ahí. Pero incluso el amor humano tiene que trascender, tiene que ir más allá, ¿verdad?, como dice Pablo. Yo los amo, dice, tiernamente a todos ustedes en el corazón de Cristo. Y es justamente ese amor tierno porque ellos también se comprometen con Pablo. Ellos también, los de Filipo, ¿verdad?, quieren hacer algo por su comunidad. Quieren dar a conocer, se forman. Entonces, por eso dice, Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento y en la plena comprensión. Conocimiento y plena comprensión. Queridos hermanos, y por ahí te digo, este día Peñan de Yarañi, en la Ibañan de Vejina, con segundo tiempo, segundo domingo, imagina, ni me del tiempo de Adviento. Dice directamente para que ustedes vayan creciendo en el conocimiento y en la comprensión de la palabra de Dios. Esa va. Peñan de Yarañi, en la Ibañan de Yei, cuában a comprender, hacer crecer en el corazón lo más profundo. Y en mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en el conocimiento. Dice, en mi oración, Y después dice, A fin de que puedan discernir lo que es mejor. Si es que nosotros miramos, dice, ¿desde dónde? Desde la palabra de Dios. Desde aquel pedido que nos hace Dios a través de su mensaje. Y así serán encontrados puros e irreprochables en el día de Cristo. Llenos del fruto de justicia que proviene de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Porque desde aquí viene, primero, ustedes serán encontrados puros e irreprochables. Es lo que queremos, porque es la palabra de Dios la que nos va purificando. Primera lectura de Yei, quiten la ropa, todo lo que es sucio, todo lo que es negativo. Vístanse con lo nuevo. Y segundo, de aquí entonces va a venir la justicia que proviene de Cristo. Y así entonces, queridos hermanos, que redunde verdaderamente en nosotros esta gracia del Señor. Que podamos vivir verdaderamente esta gracia del Señor desde la palabra de Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñan de Yarañe. Adquiriendo las canastas, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981-4148-66. Canastas navideñas de Ñan de Yarañe. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol y la enfermedad del alcoholismo que tuve. Entonces yo le insto a los familiares, que no tengan vergüenza, que vengan, se asinceren con uno mismo. Porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, que traten de decir. Porque la adicción, como etimológicamente, significa no decir. Adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Y ahí se van a sentir. Hoy lloran arpegios que son para ti Anahí, oh Anahí Tu raza no muerto perduran sus fueros en la flor rubí Anahí, oh Anahí Queridos amigos, seguimos con nuestro programa Ñan de Yara Ñe Es la tercera lectura en este segundo domingo de Adviento En esta ocasión tomamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas, estamos en el capítulo 3, versículo 1 al 6 ¿Qué es lo que la palabra del Señor en esta ocasión nos va a presentar? Dice así Lucas, el año decimoquinto del reinado del emperador Tiberio Cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea Siendo Herodes tetrarca de Galilea Su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide Y Lizañas tetrarca de Abilene Bajo el pontificado de Anás y Caifás Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías Que estaba en el desierto Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán Anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados Como está escrito en el libro del profeta Isaías Una voz grita en el desierto Preparen el camino del Señor Hallanen sus senderos Los valles serán rellenados Las montañas y las colinas serán aplanadas Serán enderezados los senderos sinuosos Y nivelados los caminos desparejos Entonces, todos los hombres verán la salvación de Dios Palabra del Señor Bueno, queridos amigos, queridos hermanos Esta es la lectura que nos presenta en este segundo domingo del tiempo de Adviento La palabra de Dios, la liturgia de la iglesia Y nos dice, primero nos ubica ¿Por qué nos está ubicando? Que eran el reinado del emperador Tiberio cuando Poncio Pilato gobernaba Es decir, aquí nos está queriendo meter y decir Esto no es un cuento chino Cuando andas ahí en inventante, no Te está diciendo, mira, busca históricamente y vas a encontrar a estos personajes Es decir, la palabra de Dios se realiza dentro de la historia Esta no es una faula, esta no es una mitología Esta entra dentro de la historia Pero, y con yandeña mojera, historia de la salvación Y para que vos tengas algunos puntos de referencia a Inde En este tiempo sucedió, te dicen, en el décimo quinto del reinado El emperador Tiberio, como Iponao Inde, la fecha y todo O sea, en qué año, ¿verdad? En que estaba Tiberio Poncio Pilato gobernaba la Judea Bueno, ya con ambas de yandeñas de Cano En la historia, ciertamente que la encontramos Algunas veces hay algunos pequeños desfasajes de tiempo Pero, imagínense La cuestión de los tiempos, ¿verdad? O sea, era un poco complicadito, ¿verdad? Cómo se hacían Ahora tenemos ya un tiempo, digamos así, universal Que todos utilizamos sin ningún problema Pero, no, 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 sino que iban poniendo De acuerdo a los reinados De acuerdo a los personajes Cada uno hacía Como te dice aquí, luego, ¿verdad? El décimo quinto del reinado del emperador Tiberio Bueno, pero, ¿en qué año fue eso? El controlara otro, ni entender en qué año correspondía Opeya Entonces, en andel año mañana A Uibé, a Yeba En Yehye Shacuá Que la preocupación del autor sagrado Es principalmente decirnos Atención que esto que yo les cuento No es fábula, no es mitología ¿Verdad? Como iba después Eso que existió Y fue en tiempos de esta gente Y después, ¿eh? De pasarte Esto bajo el pontificado de Anasca y Fas Dios dirigió Opeya Shacuá Bueno, Dios dirigió Su palabra a Juan, hijo de Zacarías Que estaba en el desierto Entonces Que estaba en el desierto Y en del año Bueno, uno ya estudia Solamente esa palabrita desierto Interesante Tereí La palabra desierto Es el lugar, ¿verdad? De la purificación, el desierto El desierto es el lugar, ¿verdad? Del silencio, de la oración Es el lugar de la soledad Es el lugar de uno encontrarse Y entrar dentro de sí mismo ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo Este comenzó entonces A recorrer toda la región Del río Jordán Comenzó a recorrer Toda la región del río Jordán Anunciando un bautismo de conversión Para el perdón de los pecados Para el perdón de los pecados Esto es muy interesante Lo que dice, ¿verdad? Anunciando un bautismo De conversión De palabra conversión Oigo, ñandela, ya es llano ¿Verdad? En la Biblia griega Nos dice la metanoía Es decir Metanús Cambio de mentalidad Cambio de tu forma de pensar Pero el mandere pensaba Entonces le pensaba De otra manera Pero algo que dice La conversión Conversión Versión Contra En hebreo Mucho más lindo Todavía me suele gustar muchísimo Shub Oye Shub Con la B Shub Entonces en Entonces camina Del lado contrario Hacia donde viniste Conversión Sobre todo esa palabra En el hebreo Es muy interesante también Así como en el griego Quería decir El cambio de mentalidad En el hebreo Significa principalmente Esa conversión Ese cambio total Es girar totalmente ¿Verdad? Entonces el Shub Quiere decir eso En la palabra hebrea Y bueno Así entonces Te está preparando aquí Te está diciendo Anunciando bautismo De conversión De cambio De ser diferentes Para el perdón De los pecados Entonces fíjense Que se refiere Principalmente A una conversión Con respecto A lo malo Que puede existir Entre nosotros Como está escrito En el libro Del profeta Isaías Una voz grita En el desierto Preparen el camino Del Señor Allan en sus senderos Los valles Serán rellenados Las montañas Y las colinas Serán aplanadas Esto también es importante Tenerlo en consideración ¿Verdad? Y tenerlo en cuenta Porque nos está diciendo Directamente En qué consiste O cuál es el resultado Cuál es la consecuencia Sino que aquí te está diciendo Que los valles Serán rellenados Las montañas Y las colinas Serán aplanadas Todo esto Entonces Serán enderezados Los senderos Sinuosos Y nivelados Los caminos Desparejos Esto es importante Queridos hermanos Y esto es lo que nosotros Verdaderamente Tenemos que hacer ¿Verdad? Tenemos que poner Y tenemos que hacer caminar Entonces Todos los hombres Verán La salvación De Dios Esto también es importante Queridos hermanos El hecho de decir Que todos los hombres Verán La salvación De Dios Nos está hablando De un camino Y de una forma De actuar Que es muy interesante Y muy importante El hecho de que Todos los hombres Verán la salvación De Dios Se refiere también Al resultado final Bueno queridos hermanos Que la bendición Del Señor Entonces Descienda Sobre cada uno De ustedes Y que tengan Un buen domingo El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta el próximo domingo Con más Ñan de Yarañe Hasta aquí Ñan de Yarañe En su edición dominical Presentando La liturgia De la palabra Con el Padre Víctor Luis Cabañas En su edición dominical ¡Gracias!